El monumento a la independencia financiera, también conocido como obelisco hembra, fue construido en el año 1947 para celebrar y recordar el momento aquel en el cual Rafael Leónidas Trujillo logró pagar la deuda externa del país, finalizando así la intervención aduanal de 1907 que mantenía a los Estados Unidos en las aduanas del país. A pesar de esto, estuvo listo tres años antes de que la deuda fuera saldada en su totalidad. Este monumento de 20 metros de altura se encuentra ubicado en la avenida George Washington, casi esquina a Pina. Los arquitectos españoles encargados del diseño y la construcción del obelisco fueron Joaquín Ortiz García y Tomás Auñón Martínez. El obelisco hembra es testigo de parte de la historia dominicana, pues conserva algunas de las balas de la Guerra Civil de México en 1965. Antes se le decía el Trujillo Hall porque fue producto del acuerdo firmado por Rafael Trujillo, dictador dominicano, y Cordell Hall, el secretario de Estado de Estados Unidos, para iniciar el proceso de pago y cobro de la deuda.